Mi querido César, y tienes otros compromisos, otras invitaciones a otros espacios, y eso me da mucho gusto que seas referencia en momentos históricos como este. Nada más quiero hacer, leer una parte de esta carta que se publica de Genaro García, una pidiendo clemencia. Dice al juez Ryan Cogan, ¿Soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países? Se refiere a México, Estados Unidos y Europa por el combate al terrorismo y narcotráfico, sujeto a los más altos estándares de vigilancia, evaluación y control. Dentro de la escala más alta de mis responsabilidades, fui depositario de información clasificada como secreta y de seguridad nacional entre Estados Unidos y México. Tuve la oportunidad personal y profesional de compartir innumerables tareas oficiales del más alto nivel de seguridad para ambos países, con profesionales de rango superior de las áreas de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. Impensable tener ese nivel de responsabilidad. Información de Estado y Seguridad Regional Hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel, y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de realidad. Entre otras cosas, lo que dice García Luna al juez pidiendo clemencia, mi querido César. Sí, porque simple y sencillamente no les queda otra opción, Vicente. Mira, la Fiscalía ya les ganó todo. Fue contundente en cuanto a la argumentación. Convenció a un jurado de ciudadanos norteamericanos que no conocían a García Luna, que no tenían conocimiento de su trayectoria, que él en su momento intentó por medio de sus abogados presentar toda esta argumentación, y ellos consideraron que era culpable. No nos podemos quejar por el hecho de que no se le haya respetado el debido proceso, situación que sucedió. Incluso se le han dado un sinnúmero de prerrogativas que normalmente no se darían. Se esperaban mucho tiempo para el dictador de esta sentencia. Yo sigo pensando que en un futuro lo veremos como testigo cooperador, o como se le llama en México, y testigo protegido en Estados Unidos, por una cuestión muy sencilla. No es lo mismo el tener la idea, porque, fíjate, en un análisis rápido, Vicente, parecería que él escribe esta carta antes del cambio de gobierno, cuando todavía se encontraba el presidente Andrés Manuel Ops Obrador, y no tomaba posesión la presidenta Claudia Sheba. Y dentro de la narrativa que él menciona en esta carta, independientemente del fragmento que lees, él menciona y acusa al gobierno del presidente López Obrador de haber presentado informes falsos en su contra, que yo recuerdo en su juicio no hubo ningún informe que derivara de esta administración, o más bien de la administración del presidente López Obrador, y que incluso todas las imputaciones que se realizaron fue del periodo del año 2000 al año 2012. Tan es así que él tratando de justificar la fortuna que tiene, que está valuada en cerca de 1.700 millones de dólares, me parece poco creíble que haya podido tener esas cantidades de dinero de acuerdo a una actividad empresarial. Y incluso por eso se saca este dinero, porque no se obtiene en los periodos del año 2000 al año 2012. Lo que te demuestra que las investigaciones databan desde hace muchísimos años, hay una primera testimonio que se habla del año 2004, 2005, 2006, y posteriormente hasta el año 2012. Pero independientemente de lo que sucede, me parece que él sabe que va en contra de una mafia, y que esta mafia es una mafia transeccional, y que fue una mafia que gobernó en México, y que tiene alcances demasiado grandes, a nivel internacional, que por supuesto no puede ser solo personajes mexicanos, también hay personajes en diferentes partes del mundo, y en específico en los Estados Unidos, pero que curiosamente todo lo que él menciona iba alineado a los intereses de la oposición en México. Él apostó tal vez a que iba a existir un cambio de gobierno, él pensó tal vez lo que en su momento se creyó la oposición, de que Xochitl Galvez tenía posibilidades reales de cambiar, y de ser una opción para ser presidenta de México, situación que les estalló la realidad en la cara. ¿Pero por qué te comento todo esto? Porque incluso Xochitl Galvez trabajó en el mismo gobierno que Felipe Calderón, que Vicente Fox y que Canao García Luna forma parte por lo menos de este par de gobiernos panistas, pues que obviamente serán señalados y que pasarán a la historia como aquellos gobiernos que permitieron que el tráfico de drogas fuera institucionalizado y que fuera manejado por medio de un administrador. Entonces me parece que él incluso llegará el momento y el tiempo, Vicente, en que tomará una decisión. La situación es de que servirá, porque en realidad él podría acusar a la mejor a gobiernos como el de Carlos Ángeles de Gortari, o al gobierno de Ernesto Cedillo Ponce León, o de Vicente Fox, o de Felipe Calderón, o incluso de Enrique Peña Nieto, porque él seguía teniendo estos negocios por medio de empresas privadas y de servicios de seguridad que daba a grandes empresas nacionales e internacionales. Pero a ellos les interesaría a la mejor utilizar esa información para tratar de atacar al presidente Andrés Manuel Sobrador, cuando en realidad se la pasó detenido, y que no tiene absolutamente nada que ver. Recordando además de que él conspira con otro prisionero para supuestamente contratar servicios de un sicario, y que este sicario acallara a posibles testigos que pudieran deponer o testificar en su contra. Entonces, pues hay que entender que este es un grupo criminal demasiado grande, que él a lo mejor en este momento no tomó la decisión de convertirse en testigo protegido, pero que me parece que las circunstancias van a cambiar tanto que en un futuro lo podremos ver. Y me parece que él va a querer aprovechar, porque muy posiblemente esta sea la última aparición pública que nosotros veamos, independientemente de los recursos legales que hagan valer, como la apelación ante un tribunal superior, etcétera, que son recursos que cualquier reo tiene, y que es un derecho constitucional que se le entrega, que se le concede a cualquier persona. Eso no quita el hecho de que toda la clase política mexicana, y el calderonato, y en general el panismo, van a recibir sentencia el día de hoy por la estrategia de seguridad y de contubernio que llevaron durante 12 años en este país. Mi querido César, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Oye, por cierto, me dio mucho gusto lo cálida que fue la audiencia en la Feria Internacional del Libro del Zócalo contigo. Te gritaban, ministro, ministro. Eso me imagino que te lo llevas para siempre en el alma. Mira, me conmovió muchísimo. La verdad es que me emocioné. Tú estuviste ahí conmigo. Yo nunca pensé, y te lo digo honestamente, Vicente, que la gente pudiera tener esa clase de cariño ni de cercanía para conmigo. Porque yo entiendo que a personajes como tú, como Manuel Pedrero, y como algunos otros personajes que se dedican a la comunicación y al periodismo, pues a lo mejor la gente los tenga mucho más cercanos. Pero a mí me sorprendió muy gratamente, pero también me hizo entender el compromiso social que tenemos, ¿no? El estar ahí por cerca de tres horas tomando fotografías y platicando con la gente, pues es algo que nunca me había sucedido y que yo lo agradezco encarecidamente porque me conmovió al grado de que me tuve que contener porque realmente me emocioné muchísimo. Y pues agradecerles, ¿no? No solo a todas las personas, sino a ti, a Manuel Pedrero, que fueron quienes me invitaron a participar y poder estar ahí, ¿no? Pues por supuesto que se agradece, mi querido Vicente. Y yo los invito a la gente que me sigue en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es arroba César Gutipril, en donde yo manejo personalmente y tengo algunos otros espacios en donde escribo columnas y hago videocolumnas también para que podamos compartir y seguir debatiendo sobre los temas de interés nacional. Te mando un abrazo, César. Otro de vuelta, mi querido Vicente, y siempre con cariño. Gracias. Abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo de este espacio libre como el bien.